Bueno, amigos, continuamos con este análisis mundialista en el primer toque, bueno, también hay que decirlo, Chima, tenemos un correo de saludo, apúntale a Quimiela, yo sé que vas a estar pendiente de todo esto, y bueno, naturalmente que estamos en el grupo que yo no quería hablar, pero la producción me obligó, no, 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 para nada, aquí nadie obliga a nada, ni a nadie, pero si ustedes se preguntan, y no es a manera de chiste, ni anécdota, pero si ustedes han visto en la calle a un argentino, un árabe y un polaco, mejor díganle que no vayan a Catar, mejor que México avance y así nos ahorramos todo este malestar, no, no, ¿cómo creen? Entonces, este es el grupo que realmente pues hay que hablarlo porque así es la historia, entonces ya lo dije tal cual, México le toca esta cita histórica con Argentina, su coco, el coco y no, no, el coco, no, 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 es realmente un coco deportivo, hay una historia que nos une a ambos países, grandes jugadores han venido a nuestro país y grandes, grandes historias que se cuentan solas, Maradona se hizo rey aquí en México en el 86, Luis Hernández fue a jugar la bombonera, entonces hay un gran gran, un gran vínculo, un gran lazo entre estas dos naciones, jugolísticamente y culturalmente apartado. Pero dicho esto, México tiene una misión quizás de momento imposible, enfrentarse primero a Polonia, enfrentarse luego a Arabia Saudita y después cerrarlo con Argentina, o en el orden que usted quiera ponerlo, pero es una tarea complicada. Es verdad, México no ha sido ni se hace una suelversión hasta ahora, pero ¿quién dice que en los mundiales nadie se crece, nadie se motiva? Bueno, es el caso de México, suele pasar, suele, en verdad, suele pasar, entonces creo que por ahí puede darnos una sorpresa, puede razonar algún empate contra Polonia, ¿qué dicen? Bueno, Lewandowski nueve más o diez más, bueno, quizás sea el caso, pero un tipo como Lewandowski no lo puedes, no lo puedes subestimar, mucho menos si a nivel de clubes no lo puedes disparar, bueno, tampoco en la nivel de selecciones. Entonces, creo que son tipos bastante profesionales, muy ordenados, que México si realmente apela más al tema mental, al tema colectivo, seguramente habrá un gran resultado. Habremos de recordar esa sorpresa, esa acampanada en Rusia de la frente a Alemania 1 a 0, bueno, no estoy diciendo que va a ocurrir quizás un 3-0 o 4-0, es una locura. Se espera que quizás tanto a Arabia Saudita se le pueda ganar, yo recuerdo un partido, las cooperaciones del 99, quizás un 8-0, pero eran otros tiempos, eran otros tiempos hoy, y ahora a Arabia Saudita también ha evolucionado muchísimo en su fútbol organizado a nivel profesional. Entonces, no va a ser sencillo, pero quiero dejarles un mensaje, hay que apoyar a la selección mexicana en este tipo de eventos internacionales. No podemos dejar de lado que más allá de ser técnico es bueno o no es bueno, son 26 jugadores, 25 los que están ahí, son los mejores de este país. Aparentemente podemos criticarlos, podemos juzgarlos, pero están ahí. Por otro lado, y sin dejar de lado a sus selecciones, bueno, Argentina no hay mucho que decir, es traición, traición y fútbol. Eso es lo que representan las bicelestes, Maradona, Messi, que ya es su último mundial, y que obviamente hay mucha tela de dónde cortar. Y si me dicen esta selección, sí da miedo, da miedo, da miedo. Pero no tanto, porque al final de cuentas es fútbol, 11 contra 11, tienen las mismas posibilidades, y habrá que ver. Arabia Saudita, bueno, insisto, es muy organizado, un equipo con mucha, mucha rudeza física, pero no en vano, pues yo creo que tendrán los argumentos para competir. Polonia, europeo, no hay mucho por dónde buscarle, simplemente con muchísima calidad van a salir al campo y te van a complicar. Entonces, ese es el grupo C. Si me preguntas, ¿quién me animo a decir, bueno, por el nacionalismo o te voy a decir que México? Pero ¿por qué no? México, yo creo en mi país, creo en los jugadores, que podemos estar como segundo de grupo, y por ahí Argentina que sea, pues como primero de este grupo C. Ahora bien, pasando al grupo D, bueno, tenemos un grupo bastante peculiar, que es con Túnez, Dinamarca, Australia y Francia, la campeona del mundo. Entonces, creo así de arranque, yo me iría con los europeos para avanzar en la siguiente ronda, pero no obstante, bueno, Francia no atraviesa ahí los mejores momentos, hay polémica, que si Mbappé no quiere modelar, que si Mbappé se pone el zapato rosa, y hay polémica, que si Dinamarca va a jugar con toda Fundo No, o no, si Túnez va a salir en un buen día, y que me dices de Australia, que son, pues, si es una selección animadora, ahí es la más animada realmente. ¿Por qué? Porque juega a matar, o sea, es muy directo en su juego, bueno, obviamente por la influencia británica, y como no había razones, gran parte de su plantilla siempre se ha desarrollado en Inglaterra, y así va a ser, por los siglos de los siglos, y no es ninguna mentira, es así. Francia, bueno, si Francia realmente se conecta en cada una de las grandes individualidades, ojo, siempre va a ser una amenaza constante para quienes lo enfrenten, o sea, no hay más, no se pierde, queridos amigos, ambiencia, yo creo que es así. Ahora, me aterra saber que va a enfrentar un equipo africano, como es el caso de Túnez, y no porque yo deba estar aterrado, ni siquiera voy a estar en el campo, lo voy a estar disfrutando con ustedes, obviamente, insisto, me apunto a las posadas, fiestas para ver el mundial en familia. Pero creo que Túnez puede complicar bastante a los europeos por esa rudeza, por ese juego tan físico, sin embargo, bueno, yo creo que la calidad va a estar de cualquiera de los dos lados, Túnez, con grandes jugadores, también por ahí, creo que regados, pegados en algún sentido en el continente europeo, bueno, yo creo que hace sentido que se descomplique a las elecciones de raíz europea, entonces, pero insisto, me mantengo en el pronóstico, me mantengo así, Francia y Dinamarca son los que van a avanzar ahí en el grupo D, ya lo veremos, insisto, cuando se acontezcan estos partidos, así que vamos a disfrutarlo, y bueno, queda ahí un poquito, vamos a la mitad de los grupos, así que volvemos en un momento para continuar.